Música Hace pocas horas, el presidente de México, López Obrador, recibió al presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo. Ambos mandatarios hablarían para enfrentar el tema migratorio. Pero aparte de hablar de ese tema tan delicado e importante, hablaron de un proyecto que podría cambiar las cosas, obviamente para bien, y fortalecer aún más a México y también a Guatemala. Sí, escucharon bien, un proyecto en conjunto entre México y Guatemala, y que podría ser, a futuro, un orgullo a nivel mundial. Escuchemos al presidente López Obrador dando esta importante noticia. Para los compañeros que vienen de Guatemala. Presidente, buenos días. Daniel Coyín, de Canales Nacionales. Gracias por la participación en este importante encuentro binacional. Dentro de su exposición hablaba aspectos importantes en tema de transporte, en este caso el tren. ¿Nos podría ampliar un poco más algún acuerdo, coordinación que se tenga? Y en materia de seguridad sabemos de que existirá una reunión de GANSEC entre autoridades aduaneras de seguridad fronterizas. ¿Qué se estaría reforzando de cara a los planes de seguridad que se ha abordado entre Guatemala y México de manera regional? Y sobre todo para proteger las fronteras derivado de los grupos de crimen organizado. Muchas gracias. Sí, es una reunión bilateral, se van a tratar varios temas. Uno es seguridad. Tengo entendido que vienen los responsables de la seguridad del gobierno de Guatemala y van a participar la secretaria de Seguridad de México, la secretaria de Gobernación, el secretario de la Defensa y el secretario de Marina. Y en cuanto a comunicaciones, tenemos el proyecto de ampliar la construcción del tren hasta Guatemala. Esto lo está coordinando el secretario de Marina, el almirante Ojeda, que la línea K que inicia en Ixtepec llegue a Ciudad de Hidalgo, a los límites, Guatemala, y que pueda reconstruirse desde esta última terminal hasta Guatemala. Ya hay un derecho de vía, pero hay que rehabilitarlo. Este es un plan. Y por otro lado, no descartar la posibilidad de mejorar las comunicaciones hacia el Seibo, Tenosique. Y hay un proyecto que sería extraordinario, el de poder acercar más a quienes visitan Guatemala y el sureste de México, uniendo la región de Flores con Calakmul en Campeche, porque está Tical y está del lado mexicano Calakmul. Son dos ciudades bellísimas, espléndidas del clásico maya, incluso desde antes. En el caso de Calakmul hay pinturas del siglo III, antes de la era cristiana, hay pinturas murales. Y lo mismo, pues ya sabemos la belleza de Tical y toda esa región, porque Flores es también un lugar bellísimo, y no están muy lejos. En la línea hay también un centro, un sitio arqueológico también monumental que se llama El Mirador, que está del lado de Guatemala. Entonces, poder resolver sin afectar la selva la comunicación entre Flores y los límites de México, que es el estado de Campeche, para poder salir en el Tren Maya al Caribe, Cancún, darle la vuelta a toda la península de Yucatán, eso sería un proyecto importantísimo, porque no hay, repito, una región en el mundo con tanta riqueza cultural, artística, como aquí donde estamos. Es el sitio donde floreció la gran civilización maya. Entonces, todo eso ayudaría mucho a los dos pueblos. Nosotros teníamos el propósito de que el trazo del Tren Maya se fuera por toda la línea, desde Balancán, desde El Triunfo, toda la línea hasta Belice, pero no hubo acuerdo en ese entonces y como necesitábamos avanzar se hizo hacia Escárcega y más hacia la península, menos a la selva. Ahora, ahora que estamos haciendo esas obras, estamos descubriendo que el esplendor, el florecimiento de la gran cultura maya tuvo que ver con Honduras y con Guatemala y con Campeche, Quintana Roo, Chiapas, toda la gran nación. Entonces, de eso vamos a hablar con el presidente y de otras cosas. Ahora sí, vámonos. Ahí escuchamos al presidente López Obrador. Y sí, escucharon bien. Un proyecto más que importante. Tren interoceánico busca mejorar comunicación y desarrollo entre ambos países. López Obrador dijo, Tenemos el proyecto de ampliar la construcción del Tren hasta Guatemala. Eso lo está coordinando el secretario de Marina, el almirante Ojeda, que la línea K inicia en este pase que llegue a Ciudad de Hidalgo, a los límites con Guatemala, y que puedan reconstruirse desde esta última terminal hasta Guatemala. Créeme que este proyecto va a traer millones de turistas de diferentes partes del mundo. Gente, antes de irme, escuchemos al presidente de Guatemala y al presidente López Obrador. Siempre, como siempre digo, es un orgullo ver, escuchar, aprender de López Obrador. Un presidente que lucha día a día por mejorar México. Es increíble la cantidad de proyectos que hace para México. Es más, como te dije hace cinco minutos, este proyecto también va a quedar en historia. Y sus proyectos más que importantes. El Tren Maya, Aeropuerto Aifa, reactivó rifinerías, hizo una nueva rifinería, carreteras en Oaxaca, nacionalizar el litio. También, a futuro, en corto plazo, puede ser, pero tranquilamente, autosuficientes en energéticos. Y el proyecto más importante, trabajar, escuchar y respetar al pueblo mexicano. Creo que es así. Gente, dejen su like, compartan el video. Abrazo, se los quiere. Bueno, pues, celebrar la presencia, la visita del presidente Bernardo Arevalo, presidente de la hermana República de Guatemala. Hoy, temprano, hablaba yo de que nos unen con Guatemala lazos históricos de hermandad, de amistad, de cultura. Y tenemos el compromiso de ayudarnos mutuamente. En todo momento, en cualquier circunstancia. Ahora, pero más ahora, que el pueblo de Guatemala eligió a un presidente con vocación democrática y dimensión social. Estamos muy contentos de que Guatemala tenga un presidente como Bernardo Arevalo, con el que nos identificamos mucho. Y esto va a ayudar a que nos hermanemos aún más, que podamos trabajar juntos en el desarrollo, en proyectos en beneficio del pueblo de Guatemala y del pueblo de México. De modo que es bienvenido el presidente de Guatemala y aprovechamos para reiterar nuestra felicitación al pueblo de Guatemala que supo elegir a un buen presidente. Y esto va a ayudar a un presidente. Y esto va a ayudar a un presidente. Y esto va a ser en beneficio de todos. Le damos a Bernardo nuestra más cordial, afectuosa, fraterna, bienvenida en México. Vamos a reunirnos, vamos a tratar, como aquí lo han mencionado los cancilleres, varios temas. Además, y estoy seguro que van a haber frutos que va a ser para consolidar, fortalecer nuestras relaciones de amistad con la política de buena vecindad, la política de la política de pueblos vecinos y hermanos. Y estamos muy contentos que esté aquí el presidente de Guatemala. Y él es el que tiene la palabra. Muchísimas gracias, mi estimado amigo presidente López Obrador, por esta invitación, canciller Bárcenas, canciller Martínez, a todos ustedes. La verdad es que me siento muy honrado y muy comprometido con esta invitación que nos han hecho para avanzar en unas relaciones entre México y Guatemala que estamos convencidos pueden mejorar muchísimo en términos de los beneficios que pueden entregar a nuestros respectivos pueblos a nuestros respectivos pueblos y al futuro de nuestras naciones. Viniendo en avión y viendo el río Suchate antes de aterrizar, me recordaba de que las fronteras al final son temporales, que las fronteras, pero las fronteras físicas que existen entre los distintos estados a veces separan y a veces unen a los pueblos. Que una frontera separe o que una frontera una es el producto de lo que hacen las autoridades políticas para lograr seguir generalmente a pueblos que de manera natural y espontánea se sienten vecinos, interactúan y se desarrollan en conjunto. Nosotros queremos una frontera que una, una frontera que una a nuestros pueblos, al pueblo mexicano y al pueblo guatemalteco. Una frontera que nos permita desarrollarnos y crecer juntos con beneficio recíproco, en confianza, con entusiasmo y con colaboración. Eso es lo que estamos iniciando esta mañana. Nuestros pueblos, nuestros estados tienen una agenda larga de colaboración. Permítanme un momento muy personal y recordar el paralelo que existe entre esta reunión que tenemos hoy con el presidente López Obrador y otra reunión que tuvo lugar aquí, en Tapachula, en el año de 1946, entre el presidente Ávila Camacho y el presidente Juan José Arevalo y que tenían idéntica intención. Una intención de reconocer hermandad y de construir unidad y colaboración. La agenda que tenemos delante de nosotros, ustedes han podido ver, tiene ejes muy concretos y cada uno de estos ejes da lugar a acciones específicas que van a contribuir a hacer que esta frontera que transcurre entre nuestros países sea una frontera que una, no una frontera que separa, y una frontera que nos permite crecer como pueblos hermanos de cara a un futuro de bienestar, de paz, de democracia y de justicia social. Presidente López Obrador, muchísimas gracias por invitarnos, estamos listos para trabajar por esa gran hermandad milenaria que existen entre nuestros pueblos. Muchas gracias. Voy a gobernar con rectitud y justicia, no les fallaré, no voy a decepcionarles, no voy a traicionar al pueblo.